El Parlamento Europeo ha tomado una decisión necesaria y urgente al exigir sanciones directas contra el régimen castrista, especialmente hacia Díaz-Canel, debido a las flagrantes violaciones de derechos humanos en Cuba. 88% de familias viviendo en la extrema pobreza, miles de médicos y profesionales cubanos trabajando forzosamente en el exterior, la violación sistemática e impune de los derechos humanos. Eso es la Cuba de hoy. Después de seis años de entrada de vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, cuyo punto clave era la mejora de los derechos humanos en la isla. Europa no puede seguir con los ojos cerrados. Tenemos que actuar, suspender el actual acuerdo y empezar una nueva política hacia la isla basada en el apoyo a la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos. Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal. Equipos especializados y con armas largas disparan contra el pueblo desarmado. Piedras es la única forma de defensa de los cubanos. Esto fue en La Guinera, uno de los barrios más pobres de La Habana. A una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años. Extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba y aquí esto está lleno de protectores y el primer protector que debiera estar aquí se llama O-Rey. Y hace falta que acabemos con ese acuerdo que financia esa dictadura asesina. Díaz-Canel sigue los pasos de Castro y llama a jóvenes e inocentes cubanos a filas para combatir en el ejército ruso, para combatir en suelo europeo. Así que a quienes no puede matar de hambre dentro, los mata en la guerra afuera. Pero la similitud entre Rusia y Cuba es sólida. Hace una semana fue Navalny. Pero hace 12 años los Castro asesinaron a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. ¿Cuántos defendores de la libertad tienen que ser asesinados para darnos cuenta? ¿Quién va a ser el próximo de los 1066 presos políticos del régimen cubano? ¿Mi buen amigo José Daniel Ferrer? Es una pena que el señor Borreino esté aquí, pues es el único que puede entrar en la isla y llevar al mensaje de este parlamento al que el régimen ha vetado la entrada. No puede haber acuerdo con criminales. No puede haber acuerdo con dictadores. Pongamos fil al acuerdo político. El parlamento europeo está con los cubanos, con los que orgullosamente defienden la causa de la libertad y la democracia. Es hora de que la comunidad internacional ponga fin a cualquier complicidad con este régimen criminal. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete a Voces contra la Dictadura ahora.